Corpo de salta, la vuelvo a recordar Cuando le olí guitarra, zamba para bailar Cuando le olí guitarra, zamba para bailar Chicha y aroja, mi rito pa' chomar Canantilla de flores, todo pa'l carnaval Canantilla de flores, todo pa'l carnaval Carpa de la silleta, campo chicano, y lo besé Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Agua florida, a la vista pa' jugar Tramas de albahaca verde, olor a carnaval Tramas de albahaca verde, olor a carnaval Ella sale, ay rosas al bailar Ellos se hacen hilacha, de estantos a patear Carpa de la silleta, campo chicano, y lo besé Todos salta de fiesta, quien pudiera volver Gracias por ver el video